¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? Bien, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es recortar las piezas por la línea punteada, como se muestra aquí en la hoja. Yo aquí ya las tengo recortadas. De esta forma. Las vamos a poner todas en un solo sentido. Y vamos a comenzar a trabajar con la de la burka. Vamos a hacer unos dobleces para irla marcando. Primero por la mitad. La abrimos. Ahora en forma vertical. La abrimos y ahora vamos a marcarla hacia la mitad. Nada más. Hacia la línea. Hacemos bien. Y hacia adentro. Igual de la mitad contraria. Vamos marcando muy muy bien los dobleces. Ahora la abrimos y hacemos lo mismo, pero de la parte de abajo y de arriba. Solo hasta la mitad. Y hasta la mitad. La parte de atrás. La hemos dividido en cuadritos. Son 16 cuadros. Vamos a voltearla. Y bueno, la vamos a cortar exactamente por la mitad de la forma horizontal. Con las otras partes, una de ellas va igual cortada de forma horizontal y las otras dos van de forma vertical. Pero antes de eso, igual las marcamos, pero solamente le vamos a hacer en forma de cruz. Las vamos a marcar solamente en forma de cruz. Y nos vamos con las otras dos. Esto es para el momento de ir doblandola. Se nos facilita mejor la orientación de las líneas. Ya que para este tipo de trabajo, deben de ser los dobleces muy exactos. Muy alineados. Dijimos que una de ellas también la vamos a recortar de forma horizontal. Y las otras de forma vertical. Esta actividad, bueno, también se le nombra tarjeta infinita. Tiene otros nombres. Pero bueno, aquí la conocemos más como tarjeta infinita. ¿Por qué? Porque al doblarla, pues nunca terminas de hacerlo. Siempre sale una cara y luego otra y luego otra. Y aquí van consecutivamente. Bien. Tenemos aquí ya nuestras partes divididas. Vertical y horizontalmente. Tomamos primero lo que viene siendo la de la burka. Y aquí solamente, así en la misma posición en la que la tenemos, solamente volteamos. Hacia arriba en la parte de los ojos. Y aquí igual, hacia abajo. ¿Sí? Las volteamos al revés. Y solamente vamos a aplicar adhesivo en las cuatro esquinas. En los cuadritos de las cuatro esquinas. La acomodamos muy bien, que no se nos mueva. Y aplicamos el adhesivo. Vamos a poner una, este, vertical. La acomodamos. Bien. Vamos a ver que esté muy bien alineado. Vamos a poder pegarla. Nos queda de esta forma. Ahora, la vamos a abrir y nos orientamos con los dobleces que hicimos de la primera. Nos queda de esta forma. Y ahora el adhesivo lo vamos a aplicar en los cuadros grandes. De esta forma. Y vamos a pegar la que sigue en forma horizontal. Aquí, igual, la pegamos así como está. De esta manera. Al abrirla, vamos a ir acomodándola. De esta forma. La abrimos también del otro lado. Igual, nos quedan cuadros grandes y cuadros pequeños. Pero ahora el adhesivo lo vamos a aplicar en los cuadros pequeños. Agregamos la última pieza. Y listo. Tenemos aquí ya nuestra tarjeta infinita. Observen ustedes. Conforme yo la vaya abriendo, van apareciendo las diferentes caras de la exposición que tenemos nosotros de la obra de Pablo Boneu. Abro nuevamente. Aparece otra. Entonces yo la abro otra vez. Y así la puedo doblar o abrir muchas veces. Pues no va a tener un fin, ¿no? Por eso el nombre de tarjeta infinita. Espero que te haya gustado esta actividad. No olvides descargar esta copia de nuestras redes. Hasta la próxima. Gracias.